Realizará un curso de pirotecnia del 3 al 5 de noviembre, el cual estará dirigido a bomberos, seguridad pública y público en general, anunció hoy el titular de la protección civil. Se tiene registrado que en diciembre es el mes con más ventas de pirotecnia, por eso es la importancia de saber los riesgos que existen al comprar o vender estos productos. Mario Castro Madera mencionó que la función de protección civil es verificar las bodegas donde se almacenan estos productos explosivos. También detalló que la PGR es el encargado de verificar los permisos de venta de pirotecnia y que su instancia se encarga de checar que tengan extintor, conocimientos en primeros auxilios y botiquín médico. Cabe destacar que el curso está abierto a todo el público y pueden pedir informes en las oficinas de protección civil, las cuales están ubicadas en el edificio Madrid, de esquina la avenida Tulum y avenida Nader. ¡Gracias! ¡Gracias!